...en Juárez, del portavoz de PP de Encollado Villalba. Y bueno, lo que tengo que decir referente a los artículos que están saliendo estos días en los medios de comunicación, en concreto en el diario ABC, me parece una inmoralidad, que este es el alcalde de la inmoralidad porque de lo que se está hablando es de una obra, el túnel de Honorio Lozano que estaba presupuestada en 20 millones y al final costó 40, que el informe geotécnico que soportaba esa obra costó 2.500 euros y sin embargo las vacaciones con las que nos estamos despertando todos los días, tanto del alcalde, con el que fue concejal de urbanismo, ahora concejal de hacienda, pues una cuesta en 30.000 con los propios constructores. Nos parece una vergüenza y una inmoralidad, como he repetido anteriormente. ¿Veis ha tomado alguna medida esa medida? Pues hombre, lo que pasa es que tendremos que tomar alguna medida cuando sepamos exactamente la magnitud de lo que está pasando. Lo que se llevamos son cuatro días que cada día nos levantamos con un titular, que cada día nos levantamos con unas fotografías con los constructores de vacaciones, no que coinciden, como dijo el alcalde, que coincidieron en Andorra en un momento puntual, no. Son vacaciones de 5, 6, 7 días con las familias, con los mismos que están haciendo el 60 o el 70% de las obras de Collado Villaba. Decir también que es muy llamativo como el Partido Socialista de Madrid no toma una posición clara y firme sobre este aspecto. Mientras el señor Tomás Gómez da lecciones a todos los demás y habla de todos los temas, cuando algo le afecta directamente a su partido, como es este caso, o como es el caso de su número 2, que próximamente va a ser juzgada, el señor Tomás Gómez tiene un doble rasero y no practica lo que exige a los demás ni lo que va predicando por otros sitios. Eso con respecto al tema de Collado Villalba. La plantilla más firme de la convivencia y del progreso. Y que si ha habido a lo largo de estos años un ataque a la Constitución, ha venido de aquellos que han intentado hacer un desafío independentista o un desafío mediante estatutos, que lo que han hecho es socavar todo eso que la Constitución defiende. A día de hoy yo creo que es más necesario que nunca que todos nos reafirmemos en los valores de la Constitución. Y que esos derechos que están recogidos en la Constitución nos los volvamos a plantear como un objetivo a conseguir. Hace unos años un objetivo era el pleno empleo, un objetivo realista. Hoy en día con el Partido Socialista hemos llegado a los 5 millones de parados. Hay que retomar el camino de hacer que toda la letra de la Constitución sea una realidad. Y por desgracia en este último mandato de Zapatero se ha retrocedido demasiado en muchos aspectos. Por otra parte creo que la portada socialista se ha referido a algunos asuntos de la Constitución. Me gustaría preguntarle, dijo en los sindicatos que hay graves desastres que se han hecho mal en la red plus, sobre todo a raíz de reposición de los liberados sindicales. Hombre, si resulta que la Constitución se ve amenazada porque se intente cumplir la ley y que en vez de haber los liberados sindicales que por ley están garantizados y están cumpliendo su función y nadie cuestiona, en vez de que haya, por ejemplo, 3.500, si eso es atacar la Constitución, pedir que unas personas se incorporen a sus puestos de trabajo en la administración, precisamente para que ya que tanto hablan los sindicatos de los servicios públicos, pues acudan a sus puestos de trabajo, a los que a lo mejor llevan años sin acudir, y precisamente aporten su trabajo ya que se les está pagando desde la administración para que los servicios públicos sean, como todos queremos, que sean los mejores de toda España, como ya son los de la Comunidad de Madrid. Por tanto, es muy ridículo que los sindicatos hablen de que recortar los liberados, que son en este momento un ejército, pues eso comprometa la Constitución. Lo que compromete la Constitución y los sindicatos deberían denunciar es precisamente que los derechos ahí recogidos se vean imposibilitados por la mala gestión del Partido Socialista con el apoyo de los sindicalistas, como por ejemplo el derecho al trabajo. De eso es de lo que tendrían que hablar los sindicalistas, no de si les quitamos o les dejamos de quitar, que es la ley la que se los quita, no es ningún gobierno, es la ley la que marca cuántos liberados tiene que haber. Y no tiene ningún sentido, ni parece muy solidario, que cuando todas las administraciones, todas las familias, todas las empresas están recortando, los únicos que no estén dispuestos a hacer ningún esfuerzo sean los sindicalistas. Y si se les pide, dicen que es contra la Constitución. Aquí lo único que hay contra la Constitución son los que no aceptan que en la convivencia todos tenemos que arrimar el hombro, y los primeros los sindicalistas. ¿Qué opinas de las instituciones de Michio Vix que hoy apuntan a que la presidenta a que es una persona hiperaficiosa que quiere llegar a presidente al gobierno y que recogen unas palabras que es un marrón, que podría volver a la orden de que haya pasado? No tengo nada que comentar sobre esto.